Con el objetivo de ayudar a la Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo Pediátrico de Pérez Celedón, se llevará a cabo la segunda Copa de Fútbol el próximo sábado 14 de febrero en el Estadio Municipal. Los encuentros se desarrollarán desde las 3 de la tarde. Está el equipo del Alto Riesgo, de La Palma, Pompillos y sus amigos, el Club de Jugadores Veteranos de Pérez Celedón y los despistados. Entonces, debemos de agregar que para esta cuadrangular se tomó como una medida lo que es edad y la no participación de elementos que llegan, denme chance, entonces eso se eliminó. De seguro usted pensará que luego de la construcción del nuevo edificio, la organización ya no necesita más ayuda, sin embargo, eso no es así. El edificio sí se construyó, gracias a Dios, a todo el aporte de mucha gente de acá, al aporte de la Fundación, todo lo que se ha ido haciendo. Pero, qué sé yo, nosotros igual damos diarios a pacientes, damos ayuda, se compra medicamentos para pacientes cuando necesita, la caja no lo tiene, entonces un medicamento específico se compra por la Fundación. Hay equipo más que ir, ahorita estamos con unos muebles, cosas que ya estamos en la casa. Cuando estamos en la casa vemos todas las necesidades que se van generando. Aparte de eso, también es el mantenimiento de este lugar y esperamos tenerlo tan bello como en este momento. Continúalo teniendo bueno. Además, si usted desea colaborar con la Fundación de manera directa, se puede comunicar al número de teléfono 2771-0769. Fundación de manera directa,